Música Me compraba con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco lo ando alquilando como te lo prometí Así te lo estoy guardando La pobreza no me importa si acabo, pobre nací y así me quedo ¿Para qué quiero riquezas? Si tengo un amor sincero, me conformo como estoy queriéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todas En tu vida está mi vida, mi amor, en tu corazón, en tus ojos Y en tu boca azucarada Están todos mis antojos, mi familia, quiero vivir en tus brazos, cariñoso Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todas Y en tu vida está mi vida, mi familia, quiero vivir en tus brazos, cariñoso Y en tu vida está mi vida, mi familia, quiero vivir en tus brazos, cariñoso